Estuvo Moreno Valle ayer en el informe de Dinora López de Gali, lo agarraron ahí el reportero de Periódico Central y pues como que Rafa entre cul y entre como que diciendo, como entre cul y emputado y como diciendo, me vale madre la elección de Martérica, yo estoy concentrado en el tema del Senado porque sí saben que soy candidato al Senado. Porque yo Senado. Oye, en eso Rafa y tú se parecen mucho. ¿Hablar de él es su tema favorito? En hablar del... Vamos a ver el video. ¿Para qué va a perder tiempo hablando de Martérica? ¿Si puede hablar de él? Chuchín Miñas, ¿no? Sí. A ver, veamos. ¿Va a participar en la campaña de su esposa? No, yo soy candidato al Senado en la vía plurinominal. Tengo una responsabilidad en el PAN y probablemente me reintegre como presidente de la Constitución Política Nacional. En este momento me retiré para poder asumir la candidatura al Senado. Ya que la tengo, estaremos seguramente regresando a esa responsabilidad. Gracias. Ahí está. Sí, sí, qué bueno, yo voy a ser senador. Muy enamorado, muy enamorado. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, yo voy a ser senador. No, pero yo voy a ser senador, ¿eh? Porque sí sabes que voy a ser senador. Marta Erika será candidata a gobernadora, pero yo voy a ser senador. Sí, sí, no me interesa lo que pasa con Marta Erika. Hablando de machos. Sí, mira, es... Pues es la primera vez que Moreno... Violento político de género, Moreno. Violento político, ¿no? Violenta. Oye, ningún día andó a su esposa como siempre. Bueno, como ahora. O sea, a mí como que me vale madre, ¿no? Que Marta Erika sea candidata. Yo estoy en lo mío. Es que saben que todo lo que dijera podía ser usado en su contra. ¿Por? Pues yo también digo. Yo sabes qué esperaba de Moreno Valle, que fuera como es Marta Erika. Se esperó hasta que Moreno Valle vio que sus ambiciones por la presidencia valían para pura madre y ella anunció su aspiración y se metió de lleno en eso. Sí, además... Lo que debió de haber hecho es Moreno Valle, sí, estoy muy contento, estoy muy feliz y sí tiene mi apoyo al 100%. Voy a ser plurinominal, honestista de campaña y me quedo aquí con mi vieja. Sí, qué fea pareja que los dos se anden... ¡Qué feo! Qué feo que los dos se anden deslindando mutuamente, ¿no? Eso está muy feo porque cuando tú encuentras a tu ser amoroso, lo que tú no esperas es que a los dos se estén deslindando mutuamente uno del otro, ¿no? Pues no me acuerdo de la idea de Gabal. Pues yo no sé, ni soy Moreno Valle y el otro dice, pues a mí me vale madre la elección de Marta Erika, yo estoy ahí al Senado. Sí, ¿sabes que soy candidata al Senado? ¡Pregúntame del candidato al Senado! ¡Háblame de mí, que es mi tema favorito! No me hables de esa Marta Erika, que pues yo qué... Acuérdense que... Que fea pareja... El que es payaso cae gordo, ¿eh? ¡Rafa! Recuerda, Rafa, que el que es payaso... ¡Cae gordo! Y que fea pareja los dos ahí deslindándose mutuamente, ¿eh? Ya deberían de divorciarse, como dice... Pues digo, si ya van a estar así como que... O sea, a mí pregúntame del Senado y... Cada quien por su lado... O sea, cada quien por su lado también sería lo mejor. ¡Qué feo! ¡Qué terrible! Amiga martelita... Que cada quien rega su vida... ¡Felices los cuatro de Jera Maluma! ¡No, no es cierto! Hoy, ¿sabe qué? Solo va a ser el en vivo, no vamos a tener transmisión... Porque ya la cagamos mucho. El que nos vio, nos vio. Están desatados hoy, ¿eh? Perdón. Este, amiga martelita... No es porque sea yo aquí como bien víbora, pero... No te están valorando, no te están dando tu lugar de la mitad... Que te merece... La verdad, sí, doctor. Yo así lo pienso, ¿ok? Bueno, me leíste la menta. Claro, pues si yo... Oye, yo estoy con mi vieja, yo la voy a apoyar... Y hasta donde tope vamos a ganar pueblo... Y si es necesario, voy a incendiar el estado. ¡No la robamos! ¡A huevo! Si no la robamos, nos la chingamos. No así el todo ser... Ay, pues yo me deslindo de él, pues yo me deslindo de ella... Ay, pues yo sí... Muy mal, esa pareja a mí ya no me está gustando...